Música Soy Teresa Portela, tengo 34 años y soy piragüista. Mi sueño sería poder conseguir una medalla olímpica. Empecé con 9 años, empecé un verano, me apetecía probar y como el club de piraguismo estaba cerca del colegio al que iba, pues bueno, pues siempre veía las piraguas y era algo que me llamaba la atención y yo pensaba que era un buen plan para pasar el verano. De pequeña no tenía ningún sueño en sí, yo simplemente iba para disfrutar y pasarlo bien y ya está. A medida que iba compitiendo y veía que iba cumpliendo mis metas, cada vez veía más cerca el poder ir a unos Juegos Olímpicos. Mi ilusión a nivel personal pues era el ser madre. En el momento que decidí quedarme embarazada me entraron dudas si eso iba a significar terminar mi carrera deportiva. Yo conocía a Teri a raíz del piraguismo. Fui su educador. Cuando nació Naira pues la vida cambió totalmente. Nos vamos a Ríos, vamos Naira y yo, la vamos a acompañar y me hace una ilusión enorme. La niña está animándola porque realmente la niña la anima. Grita mamá, mamá, mamá y está pendiente y sabe perfectamente bien el agua y sabe perfectamente quién es la madre. Durante el embarazo estuve hasta los ocho meses entrenando. Después tuve a mi hija y un mes después de dar a luz pues volví otra vez a entrenar. 17 meses después de dar a luz conseguí la clasificación para los Juegos de Río y una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo. Ese año fue de los más especiales porque el hecho de estar en el Campeonato del Mundo conseguí la clasificación para estar en mis quintos Juegos Olímpicos y por encima con una medalla y tanto mi marido como mi hija allí a pie de pista nada más llegar fue yo creo que el año más especial. No es que quiera ser un ejemplo que a lo mejor muchas atletas o muchas deportistas que se pueden ver en mi misma situación simplemente mostrarles mi historia para que vean que sí que se puede ser madre y continuar con la carrera deportiva. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.